Y el miedo que le tienen a la cabella Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti Con la que tú fronteas yo ya etno La nota de la pel con la pala y la cuir DJ York, like silencio en mezcla Va a doblar, va a doblar, va a doblar Tú vas a ver si es fomón Dime, te me va a doblar Oye que si se dobló Desde que no le dieron nada Hablé de parte de tigre y lo empezan a mencionar Me duele sabiendo que ustedes están confiando Y no me la quieren dar No me la den que como quiera se la voy a quitar Mi nigga gaten porque el debolebondorra El flow de fítico, la gracia, monkey black Esto es gol con tacleres, no te puede comparar Tengo la glo que se te puede disparar Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá Tu chary acaba de chupar Si la ves preocupada que te diga que ahora fue Si no fue de madrugada que yo Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar A mí me gusta el cilindra y siempre tengo un blon prendido Tengo chuki decidido que nunca se han detenido Andan con los dedos en mano y con todos los manos tan frío Lo mío no se lo pasó a ningún pano mío A ver corría con caín, al final lo tenían perdido El lío es que no la ponen ni que tengo el lío Yo te digo si lo empuño con la del tamaño el pío Todo frío que nada más te voy a dejar partido Y te voy a mandar por un pie en el medio en el Darío Rullido Tengo un 15 que anda prendido Y pa' lo robin se quedaría tanto hecho que en un adío Paparita Va a doblar, va a doblar Va a doblar Va a doblar, va a doblar Dime que tú quieres Voy a un buen par de tones Dime que te hace fuerza que ese loco te lo pone Hemos rompido corazones Atrás de los culones Suena que te chapian y no suena que tú nos pones Es mentira Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos to' los cacabeles Es mentira Es mentira Es mentira Que no enganchamos to' los cacabeles Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos to' los cacabeles Es mentira Es mentira Es mentira Que no enganchamos to' los cacabeles Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos to' los cacabeles Es mentira Es mentira Nada más dime si es mentira Que no enganchamos to' los cacabeles Que ahora somos tagamas Y todos somos otros niveles Yo sigo siendo el mismo, yo llevo a todo el que me lleve No nada más, estoy en manga, estoy en regala que no tiene Frenamos un hotel, no tenía ni brasiles No me hace perder el tiempo, ella quiere que se lo pele Mejor robo una chica, le voy a comprar unos carteles Estoy ligado, le puedo preguntar confianza que tú bebes O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta, que esos locos te los pones Hemos rompido corazones, atrás de los culones Suena que te chapean y no sueles que tú nos pones Es mentira, que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Se preguntan si yo estoy chipeando y yo le digo que no Que no sé ni siquiera cómo se abre una laptop Que tengo gente que sube en ping-ping Que el día que caiga en baja mejor me monto con dos Y loco, mírame a los ojos y jurame que es mentira Que parezco un peluche y las mujeres se me tiran Que salgo pa' la calle y por el DM me tiran Es mentira, que yo nunca me viro Que a mí es que se me viran Se llenan porque en el cocote me colgo un lingote Y por los diamantes de roles que en verdad son un bobote Eso es normal, que las mujeres a ti te boten Tú creías que tenía Dios agarrado por un bigote Es mentira, que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh Es mentira, eh, es mentira, eh Que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira, eh, que ya uno se bebe lo que uno quiere Si te buscaste un problema, dale con tema. Asegúralo pa' que no se ponga más guapo. Que en la calle los andan adivinando. Y ya los tigueres los andan más, más. Pa' que repiten, pa' que repiten, pa' que repiten. Pa' que repiten, te pusiste un para cuando te saca la cara, para cuando te saca la cara, pa' que repiten. Pa' que repiten, pa' que repiten, pa' que repiten, te pusiste un para cuando te saca la cara, cuando te saca la cara, si no le diste duro, se va a poner más guapo. DJ York, como silencio en mezcla. Si no le diste duro, se va a poner más guapo. Si no le diste duro, se va a poner más guapo. Si no le diste duro, se va a poner más guapo. Si no le diste duro, se va a poner más guapo. Y va a venir de llamo acá con él. Y es que hoy día, gente, esto es horrible. Y una vez en la cintura, manito que visible. Démelo de vida, que sea de mi combustible. Y un sonido normalito, es la calle que es terrible, que es terrible, terrible. El único rapero del planeta, que compró dos Bugatti en menos seis meses. Tu demagogia y mi ñema hace meses. Vendieron velones para que la vida a mí me vaya mal. Cuando tú has visto que el que está con toque le va mal. DJ York. Numero, tomo, moja, 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 tomo de dólares 54, no le tiré a tu mujer, te ocupé en cuatro, en el cuerpo yo no tengo pena, un reguero de alambre, cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre, llegan los cordones de seguridad, no es pa' cuidarme a mí por los que te en la bóveda, apartamento en Miami, mansión en LA, cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay. Dame en cuarta, 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 yo no sé pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento, estos quieren ser Montana, mándeme mi por ciento, ando buscando hojas, el Bugatti rojo adentro, ya estoy casi en los 30, el Elf en los 300, los cuero que yo choco, no le llega a tu eres chueco, la 9 da muy poco, me gusta deja hueco, nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco, a filibos más CD con esos palos fraco, gemi a la más sana, hoy en la contra equina, tú me cuero tan bacana, nada más rappo bailarina, la maña de montana, el gusto que fascina, antes de Matala, los monchidones de Tina, titi, tina, tina, kids, tina, lamyachadona, tina, tina, ya noté al gesteo, con la música cuarto every day pero los diegertes míos no sale ni en chase. DJ York, la excelencia en mezcla El que quiera es que le pague, no quiero que más me trabaje y lo estoy logrando atento a la artista Óigame primo, lo juro, yo mando por mi bandera, por mi nación, edad, pila, carrera Dominicano en la Apo, no se duerme, mírame el ojera Uno lente, voy para la tercera, tengo una pretengüera En los proyectos doy frío en nevera, fotrado conmigo en X no ampera Amarilla la suera, la Timberlake del mismo color Un tíker es criado en Nueva York, se hago el panaménor Que corta clase con 17, y un culo que ni la de 27 El pai quiere que se aquiete, pero ni con un grillete Porque se pasó rápida con 1, 5, 7 Ey yo leo niggas novia, o sea Si yo tengo una tóra, que suena popo y le sale popola Esa tóra mía suena perro, perro Peña te hace soba sola 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 Un tíker es criado en Nueva York, un tíker es criado en Nueva York, polo el panaménor Corta clase con 17 y un tí que eres criado en Nueva York Antes pasaba trabajo, los malos momentos se acabaron ya Coroné con la conedivido de mi timita, cuatro pa' lo mío Ahora hago dinero de maldad de perro y ya sabemos pa' dónde le vamos a dar Yo me voy para New York, que por Nueva York Que por Nueva York, que por Nueva York Robayor, 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 Robayor here Ya el patron, me cayó, al buscó, al león bon, al matón Le cayó y el bonbón hasta el ton, en estas vueltas no me voy a quedar yo Ya el patron al buscó, al gambón, al matón, alkasón Ataletón, en estas vueltas no me voy a quedar yo Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Mmm, tú me avisas que de ahí pa allá ya yo mangé la visa. Mmm, ese avión aterriza y vaquea como el pollo, seguiza. Dale, 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 que da el cherry en tu mente y gotiza. No soy cuadro, la moraliza, el loco no se friza, amor. Sí, que te lamentes y analiza. Llego al control, me vuelco a Nueva York, es mejor. Mundo está caliente que tengo que usar lente de sol. No me llegues, no los miro, no hay por el resto, me sol. Le saco el debo a estos locos subiendo el ascensor. Máquinita pa'lante, maquinita pa' atrás. Todo lo que tú digas, patito, mamá. Estos tigueres me tiran y todos están atrás. Si no les da por aquí, mi loco no te va a buscar. No, mayor, 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 no, mayor. Los APR le dieron todo y me dejan atrás. Me puse pa' la vuelta con mi mente envenenada. Directo con el 911 que los voy a bregar. Y en el cuello una nana desconta pa'l que me quiera frontear. Y tú que decías que te iba a quitar. Si gramos con tu cuenta, a ti te toca la mitad. Perrita, yo tengo todo. Venga, pilonía, estamos regalándole un cuero más de su fecha. Antes de pasar hasta abajo, los malos momentos se acaban de abajo. DJ York, la excelencia en un mezcla. Patrón, patrón, yo soy atento, no que soy la moto. Patrón, te falta hielo en el vaso. Patrón, yo soy atento, no que soy lambón. Magüevo. Magüevo. Diga usted, patrón, por qué animante. Patrón, la guagua está sucia. Le guagundo de agua que hoy la niña no se ha bañado. El único que podía ser mandado. Déjame la devuelta pa' compro un fili que no ha fumado. Mira de los gordones lo tiene desamarrado. Cuida si te cae que mi futuro ahí está asegurado. Nadie la misma que yo con mi patrón pa' todos lados. Le paso su toallita cuando lo veo sudado. Patrón, la guagua está sucia. Llego adundo de agua que hoy la niña no se ha bañado. El único que podía ser mandado. Déjamela devuelta pa' compro un fili que no ha fumado. Patrón, la guagua está sucia. 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 Patrón. Te falta hielo en el vaso. Patrón. Yo soy atento, no que soy lambón. Patrón. Te falta hielo en el vaso. Patrón. Yo soy atento, no que soy lambón. Más huevos. Más huevos. Patrón, téngase mucho cuidado. No mande a otro que mi vez se ha mandado. Y lo bate, está tan enrolao. Ese muchacho está lento y usted no lo ha botao. Patrón, ese puesto mira de meloquita tú sudado. Con un bajo pollo que no se me quita de lado. Siempre tengo la cartera y tú te estás metiendo gente, lo digo, como por carita. Más huevos. Más huevos. Más huevos. Que tú me vayas, manito, pero nunca. Que tú me vayas, manito, pero nunca. But you ain't problem, DJ Jerk. Eles están claros que les prendo en una nave. Yo la prendo y no lo apago y en el barri quien no sabe que no le bajo. Yo la prendo y un voltaje rompe calle y un lenguaje que hace que la pit a raje. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangan, no corro muy tu bagre. Las tiras me tiran, los gogos contrapiran, hombre yo lo quemo pa' que no me monte en pila. Dios es que me vigila, me cuida de la envidia Me puso de primero y tu último en la fila Arriego mi vida, nada más si hay dinero Sin miedo, oro a cero, no abandono un compañero No cuero, lo teteo, patilleo, ese el cuidero Eso es lo que se vive diario, rula y son to' loguero Tengo que ser primero y yo no puedo hacer segunda Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca Ando cuatro ojos por los tigres en la jungla Un bromo pa' matar y en los bolsillos la funda Que yo la tengo, no soy el culpable Que te mangan, yo creo que tu madre Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca El cuero pa' chocar y en los bolsillos la funda Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca El cuero pa' rapa y en el bolsillo la funda Cuerta que te cierran, al loco se la abren Ellos quieren copiarme de flow de puta madre Tú quieres entregarlo, no soy el culpable Tengo los metales pa' cuando tu novio hable Pa' mí que ellos no entienden el voltaje del menor Los dientes yo los eché, gloteando en un motor Yo lo dije hace mucho que perdieron el valor Por eso que ando moca con mi tabla de Alcanfor. A mí que ellos no entienden el voltaje del menor. Los dientes yo lo eché, proteando en un motor. Yo lo dije hace muchos que perdieron el valor. Por eso que ando moca con mi tabla de Alcanfor. Siempre te hablo de lo mismo porque fue acá la BB. Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así. Ahora que te depuro digo así la tipa así. Hay que comprarle los perfumes y los perros en la music. A mí tú estás como Cuba. Se le notan personas, sistéticas me tienen una mata de amón. Yo soy a lo que ella diga me llevé de la emoción. Si vuelve y cruzo el baño la doblé en el callejón. Ella es una chantillita lo que pinta un maniquí. La aroma de tu cuerpo que me tiene detrás de ti. Yo me tope con mal lechuca y dije yo me la bebí. Tú vas dejar a lo mío el rato y ahí se la prendí. Yo les hablo de lo mismo porque fue acá la BB. Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así. Ahora que te depuro digo así la tipa así. Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la music. Mami, tú estás como Cuba. Cuba. Cuba, mamá, 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 mamá. Cuba, mamá, 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 mamá. Cuba, mamá, 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 mamá. Cuando tú lo batís, no te sacas, piñaca, caray allá. Dime ya, mami, chula, cuánto es que tú vales. Cuánto que valen, manita, mami, los pecares. Va con que te de una vez, mamita, como loco, jale. Sí, la moña la sigo enrolando. Los chucos y manitas nunca los está dejando. En nadie confío, soy el contrabando. Tengo cuatro diablones, mi cama, una y no olvido. Cuba, mamá, mamá, mamá. Cuba, mamá, mamá. Cuba, mamá, mamá. Cuba, mamá, 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 mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 chibricaniaras chibricóngas chibricondas chibricona 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 chibricón chibricona chibricón 700 gra� Boston la muñeca femmes wongong min le debitóngal que solo pesa porque cuando olvideớr dolor de cabeza hago mis transa código en trensa y digo andan las mis dos cuando tú nos viste en una garrima que tú eras rico que tú tienes botora que tú la pelu pero suene como que yo y la corro siento un míjo y go yo estamos En PBL 0 Pastako con L.O.M.O. Pote conmigo, tú sabes que eres joder. Platico, te la damos el día en los pies. Yo tengo los últimos que salen. Ese es lo que tú haces pa' que te lees también. Como los costumos del mío, se aporta también. Lo mando pa' su casa con una... Dice, si te dejaste en... Chirroncate, problema tuyo. Conmigo no quede festivo, lo distribuyo. Me encanta la calle, los... En ese sistema no te incluyo. Porque hay mucha prenda cara, yo te puedo escalar. Yo tengo la vuelta, pero no puedo pasarla. Si no me entrega, entonces no puedo ver cala. Fue una monje suri que yo traje pa' gastarla. Chirroncate, 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 chirroncate. Chirroncate, chirroncate, chirroncate. Chirroncate, 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 chirroncate. Chirroncate, 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 chirroncate. Ahora báilete esa hoja. Chirroncate, 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 chirroncate. Chirroncate, 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 chirroncate. Chirroncate, chirroncate, chirroncate. Chirroncate, chirroncate, chirroncate. Pregunta a la red de tuyo, si lo llegue, ya llega. Bájese, chico, no hay piquete. Te frío con los monos y con los detés. En la competencia, dile que apriete, que tu jefa igual que hasta el te. Y tres monar, que yo lo que quiero. Déjale a la toque esta noche, no voy a chipe a ti. Dile a la chorica, baje, que vamos a tirar a ver si. A mí nadie me programa. Jefa tuya, freno, ya te rompimos la c***. Te dije que me lo que dice que me ama. Y esa novela, tipa, deje ese drama. Que los que estamos en fiesta con la feria prendido. Llámalo, coño, quedo con los retis míos. Me van a poner ti, mejor búcame la andui. Seguime en alta porque el party yo lo prendí. Ellos tan que se llenan solos, pero tan claros que no pueden tirarme. Los que me critican de espaldas de frente, venga y me c***. Cayeron los depósitos, viste, y te di un derrame. Yo le estoy dando, y dando, que te tienen de programe. Le digo esto, camina, que lo que te la estás dando. Lo tuyo es mucho, humi, poca nota que estás dando. Contigo no hago negocio, tú no caminas, bacano. Dicen que pasan las vueltas y se te caen de la mano. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. 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 Alta gama, ven y depurame los ascensorios. No quieras chocar conmigo, no te busques este velorio. Son en mi blog y también en tu territorio. Es que yo vengo siendo Duarte y tú no llegas ni a Gregorio. Con un collo, le va a peleta a veces. Me encojo ni dos tiros por la jeepeta. Ando en sequeta, tu mujer una fresca. El peso de la mujer me está doblando la muñeca. Con un corneta te paqueto en una esquina. Tú vas hablando mierda, pero nunca desafina. Me depuraste, sentiste la adrenalina. Pensé que era un motor lo que tenía en la marquetina. No me detengo, voy por casa con mi cena. ¿Cómo le cambio el flow si a la chica le fascina? Salí y pregunta quién suena en la bocina. De redé en cualquier lugar, la tempré, Carolina. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Regan champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. 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 Alta gama, te espurra, me puedo pagar. Dime, si es mucho el que prende la discoteca. El que le da nota a lo que mueve la verdad. Que calle de que. Tú nunca vas a llegar a todo uniformar. De cualquier rato traes la ropa buena. No te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico, no te puedo dar la lujo, pero es con los Federico El mejor, ustedes están claros del planeta Que libros de que en mi casco hay una biblioteca No estoy firmado y tengo un trozo de papeletas Si es como vaya que el lolo va al cacalerino Si es bulto el que prende la discoteca El que le da nota a los que mueven la mano Que calles de que, tú nunca vas a ser yeka Tú eres un informante cualquier rato ten la ropa afuera Yo te puedo dar la lujo perra con los federicos Yo te puedo dar la lujo perra con los federicos Yo te puedo dar la lujo perra con los federicos Por los federicos, por los federicos Yo te puedo dar la lujo perra con los federicos Yo te puedo dar la lujo perra con los federicos Yo te puedo dar la lujo perra con los federicos Por los federicos, por los federicos Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o